Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más aquí en el canal de Sandra Molina pues el día de hoy nos encontramos aquí con Jackie y con Florecita y pues el día de hoy vienen también con unos pollos, con unos pollos pelados con unos pollos sin ropa, sin ropa, desnudos desnudos, están los pollos pequeños la Jackie los desnudo ay sí, a mí me dejó al mirar el mío quedó más limpio que el día de hoy ah vaya, miren cómo es este ah sí, quedó más, y esta es la Andrea todavía quedó solo con gamusitas va quedó con gamusitas pero esas se queman sí más la la Jackie ah también se la limpió más, mira vos le dejaste todavía, lejaste pelitos enséñale, enséñale a la Andrea a cocinar la Jackie me va a enseñar a mí y viera que le estaba preguntando yo si podía descuartizarlos y me dijo que sí ah bien fue ajá, y ella, yo ya aprendí también a descuartizar ajá, es como mi mamá mata y a nosotros nos ponen ajá, ella me va a enseñar a descuartizar entonces y por acá ya está Florecita ¿verdad? asando lo que son los tomates mil tomates y la cebolla ¿verdad? ajá que va a ser un guisado ¿verdad Flor? un guisadito de pollo ajá, es que mi mamá es como quería matar esos pollos sí sí, me dijo que viniera a ayudarle sí, entonces aquí tenemos a Florecita presente la Florecita puede cocinar no, nada bien, bien rico le salen los guisados sí, una vez me voy a probar que no ¿va que sí? no, dice no y ella dice que no sabe cocinar sí, entonces nosotros vamos a ir a descuartizar los pollos Flor nosotros los vamos a descuartizar en lo que usted termina de estar ahí bueno entonces aquí está la Jacqueline hola y Andrea están haciendo una competencia a ver quién termina de descuartizar el pollo primero ¿va ya que? ya la gané, mire yo ya la saqué a todo y ella afuera ¿quiero ver? ah música hay aquí ay, mi madre me había comido casi y la Andrea ya y la Andrea ¿cómo va? ya la saqué no hombre, es que lo que pasa es que me friega porque ya le como me duele el dos dedos ¿el dos dedos? me duele el dos dedos y como uno me lo más corta el ventilador entonces me quedó hinchado me duele bastante y tengo un uñero en el dedo gordo también ya le saqué las tripas, ya mire bajale el volumen a la tele la tele tiene volumen bajale el volumen a la tele y me dio miedo porque mire que grande tiene la hiel ay si que grande y yo no quería levantársela por eso lo saqué con cuidado pero ya ajá ya se lo saqué igual ya está mire bueno aquí está el comito también mire y tenés ahí, tenés compañía Andrea ah, sí, en qué ah, el gato ahí anda el yo le ando tirando ahí pedacitos pero como molesta el michín, el michín caliente le dicen los patojos va mire ahí está comiendo y sigue chillando sí, lo que pasa es que los animales así son siempre que se escuchan que uno va a comer más los gatos comienzan a miagar y a miagar mire, oigo como, como penea jajaja yo ya voy a terminar, ya le voy a ganar a la tele ah para que le hubiéramos ofrecido un premio o gana la, gana la Jackie a que hubiéramos dicho, ah, el que termine primero se lleva un regalo la Jackie fuera la ganadora la Jackie se lo hubiera llaman ajá, ya fuera la ganadora ajá, ya fuera la ganadora el premio es una, es una, ese yo le voy a dar un premio a la Jackie ajá, ajá, mirá a la Jackie ajá, la lata va a caer como robar ella, ella Jackie porque ella no, no se apura, va ah, sí yo lo voy a dar, que ella fue la ganadora entonces yo le voy a dar el premio de mi padre ajá, sí, yo le voy a dar eso ajá, 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 ajá ajá, 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 ajá ay, no, mía, mira la Jackie vos a su corta edad ay, sí, sí puede descortizar y y bien peló el pollo, bien limpio, lo dejó, sí el gato, no el gato, me quiere hablar de la gallita la gallina dale, dale un pedazo de tortilla, no se la come ah, no eso no se la come ya te gané, hambreita sí y a los, ¿cuántos años comenzaste así a a descortizar y a pelar los pollos? a los nueve a los nueve años ahí está tenés doce, once once ah, once ajá es cuando mi mamá mata, nosotros nos ponen sí, para que aprendan también sí, eso es bueno, es bueno que que pueden hacer de todo y aquí es bien acomedida ella siempre, cuando uno va a hacer algo le ayudo, le ayudo, ¿en qué le ayudo? bien bonita, Andrea sí la otra vez ella venía bastante aquí a la casa ajá sí, pero dejó de venir venía aquí a la gallina y aquí se mantiene con nosotros y es bien fina y para hablar también ajá, sí dice ya que que ella lo que quisiera es andar con nosotros grabando dice y voy a cumplir un sueño dice que ella quiere salir en la tele y se va ya que quiere serte famosa sí, es famosa ajá y ha salido en varios videos con nosotros sí, pero quiere ser más dice ella ella quiere salir así más con uno dice atrevida la Jackie ahí la vamos a andar cargando para arriba y para abajo cuando salgamos a grabar ¿quiere Jackie? sí la flor no va a tener que llevar en el carro ah la Andrea sí ya puede más ya una vez la vi que andaba con una camisa negra sí y la Jackie ya suscriptora de nosotros va Andrea le encanta ver los videos y se suscribió mi hermano sí, ella me cuenta ah, yo la vi que estaban haciendo tal cosa ese por veces cuando sí, ahí va a ver un video de usted también ahí lo mira y no me perdí no me perdí tenía un video en donde andaban allá donde donde latían te gustan los videos en donde andaban recogiendo piedras en un río entonces la Andrea pararon un puente y estaban bajando capulines ah, viste entonces la Milka lloró porque le dieron un regalo es fiel seguidora entonces la Jackie fiel seguidora de nosotros y de la voz también sí, a este también nos seguimos sí, la Jackie es fiel seguidora de nosotros entonces qué calidad va sí, porque ella dice que le gustan los videos dice ella le gusta eso es lo que hacemos nosotros cuando no tengo tiempo en la mañana no quiero latar que los miro ah ahora yo no los puedo por vos jajaja ay, mira la calamea como si bien la santa mía se burla ¿y por qué le hace burla? porque sí me voy a pegar yo mira el corazón el corazón ajá así dice la Milka que es su corazoncito de pollo ah mi corazón es de pollo dice el corazón de pollo dice que los que comen corazón mucho dice que son llorones dice sí a mí me encanta el corazón igual a mí y yo y yo tampoco ah bien la Andrea es bien chillona también yo soy resentida es bien sentimental igual igual soy yo yo soy bien chillona también yo por ver la Andrea anda ahí enojada llorar me pongo cuando miro no cuando la miro que anda enojada mejor me pongo a llorar no voy a llorar por ahí por ahí en vez de llorar ella por otra cosa no yo sí chillo yo para qué voy a decir yo no sé chillona porque yo no soy llorona ajá con cualquier cosita ella dice que está llorona así dijo bueno entonces vamos a dejar las chicas aquí que terminen porque se pusieron nerviosas la Andrea ya no vaya como como partir el pollo vaya entonces ahorita la penitencia va a ser el que el que haga los pedazos más más grandes no el que corte luego los pedazos del pollo pero tiene que esperar que yo termine de terminar yo vaya tiene que esperar que yo termine si no no es justo no no porque ella comienza igual con vos cuando llegue y vos te quedas eso atrás ah pero lo verdad que me está dando tiempo ah solo para ella me está dando tiempo que termine va entonces ahí vamos a ver que tal no te dijeran como me duele mi dedo por eso sí quiero ver tu dedo que te pasaba ay es que me lo molió el ventilador pero bueno ahora mando es que es este mire es el dedo de en medio lo tengo hinchado aquí y es que bueno me lo prensé primero me lo prensé con la gaveta de las cucharas yo por estar viendo para otro lado yo que cierro la gaveta y ahí estaba ahí quedó mi dedo ala y después vos misma te prensaste yo misma me prensé y después este me lo prensó a Mirkan también él con su cuerpo va yo tenía así mi dedo y me lo prensó y miren me dolió todo yo sentí bien feo es que cuando uno se golpea qué casualidad que al mismo lugar se golpea siempre uno y después yo por voltear el ventilador para el otro lado va para así cabal metí el dedo tenía un hoyo el ventilador va y como ya la truena y entonces cabal me me tiré el dedo así y la hélice me lo logró agarrar por eso es que me duele me duele bastante perdón